¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejaron una persona fallecida, 10 heridas y cerca de 15 viviendas con daños parciales en su estructura. El fallecido fue identificado como Victorino Top Chamalé de 35 años. Se supone que el hombre estaba en el interior del inmueble cuando ocurrió la primera explosión y se investiga si fue él quien tuvo un error en el tratamiento de los químicos que estaban almacenados en el sitio. El ruido provocado por el incidente puso en alerta a los vecinos del sector, que de inmediato salieron para tratar de ayudar y dieron aviso a bomberos voluntarios. Los socorristas del casco negro reportan la atención de 10 personas heridas, entre ellas menores de edad, incluyendo una niña de tan solo un año y ocho meses de vida. Todos fueron llevados a un centro asistencial con quemaduras y golpes en distintas partes del cuerpo. Las primeras líneas de investigación refieren que las explosiones provocaron daños en todo lo que estaba en un radio de 150 metros. Presuntamente, el incidente pudo derivar de la explosión de clorato y carbón, pero los socorristas aseguraron que es prematuro oficializar esa versión y se necesitará una investigación minuciosa para determinar qué provocó la tragedia. El cuerpo de la víctima mortal fue expulsado del inmueble y se supone que falleció instantáneamente al producirse el estallido. No es la primera vez que sucede algo como lo de este día en San Juan, Zacatepeque o San Raimundo, donde funcionan varias coheterías de manera clandestina. Situación sin duda bastante lamentable. Una persona fallecida, 10 más que han resultado heridas. Los socorristas del casco negro indicaron en horas de la tarde que por lo menos dos de las víctimas sí están en estado delicado. Cambiando el orden de las noticias, ahora nos trasladamos hasta Huehuetenango, donde hoy se realizaron actividades en conmemoración del Día del Ejército. Celebración creada por el general Miguel y Dígoras Fuentes en 1959. Nuestro corresponsal Daniel Méndez tiene los detalles. La quinta brigada Mariscal Gregorio Solares, con sede en el departamento de Huehuetenango, celebró con actos protocolarios el 142 aniversario del Ejército Militar de la República de Guatemala. Además, fueron presentados varios elementos que ascendieron a grados superiores. En la celebración estuvieron presentes representantes de organizaciones gubernamentales. Además, se realizó un minuto de silencio en conmemoración a los soldados caídos en combate. Según las autoridades, la quinta brigada es de vital importancia por la seguridad ciudadana del país, ya que su cobertura se extiende a cuatro departamentos de Occidente. Sí, pues lógicamente yo como soldado ya tengo 32 años de servicio como oficial del Ejército y un año más pues me siento bastante contento de estar celebrando un año más de la dichosa existencia de nuestro Ejército. Y lógicamente, pues nuestros señores oficiales y nuestra tropa pues se sienten bastante contentos. En este mismo acto se llevó a cabo el ascenso de cuatro oficiales al grado inmediato superior. Se trata del coronel de caballería José Federico Pérez Reynoso, los tenientes coroneles Nelson Vázquez Monterroso y Leonel López Godínez. Y por último, el capitán primero, César Yuja. Las celebraciones continuarán este domingo cuando cientos de militares salgan a las principales calles de la ciudad de Huehuetenango, esto en conmemoración al Día del Ejército. Desde el departamento de Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. Pasamos a noticias judiciales. El polémico caso de amaño de partidos donde se vieron involucrados cuatro futbolistas guatemaltecos se reactivará en los próximos días en el juzgado sexto de instancia penal. Las diligencias fueron suspendidas debido a que el Ministerio Público recusó al juez que conocía el caso. Posteriormente, la sala resolvió con lugar la acción planteada por el ente investigador, dejando a la nueva jueza, Silvia de León, encargada del caso. De León deberá programar una audiencia para que el Ministerio Público presente el acto conclusivo del proceso y establezca si los atletas recibieron beneficios económicos por los actos que presuntamente cometieron. En otro tema, el avance acelerado de la tecnología obliga a todos a mantenerse a la vanguardia. Por esa razón, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia redactaron un nuevo código civil y mercantil, esto con el objetivo de agilizar y mejorar los procesos. Las reformas aún no han sido presentadas, pero podrían cobrar vigencia en septiembre próximo. Es evidente que la tecnología año con año evoluciona y la modernización en los procesos civiles es necesaria, debido al aumento de casos en los últimos años. Ante esa situación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentarán un nuevo código civil y mercantil, ya que los actuales cumplen 50 años de vida y los tiempos han cambiado. La Cámara Civil, desde hace más o menos un poco más de dos años, viene trabajando en lo que es la modernización del sistema procesal civil del país. Nos encontramos ya en la fase final de redacción de un proyecto de un nuevo código procesal civil. Este trae como consecuencia varias cosas. La oralización del proceso, una mejor gestión de despacho y, por supuesto, la agilización completa del proceso. Se espera que en agosto o septiembre próximo se presenten ante los diversos sectores las reformas realizadas a esta ley y sean analizadas para después ser aprobadas. El objetivo es tener una mejor agilización en la justicia guatemalteca para el beneficio de los ciudadanos.